En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La consolidación del programa de mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes es una de las prioridades de la administración municipal, por lo cual durante el 2013 se emprendieron acciones de mejoramiento, fomento, restauración y protección de los parques y jardines urbanos y rurales de Morelia. Con un presupuesto de 53 millones de pesos, la Dirección de Parques y Jardines implementó diversos operativos para el corte periódico de árboles en plazas y avenidas de la ciudad, en donde se realizaron 5.488 podadas ornamentales de plantas y arbustos, además de 1.538 árboles que por su condición y crecimiento y salud requeririeron detención, precisó el secretario de Servicios Público, Maxibiliano Molina Padilla. El funcionario informó que fue necesario realizar el derribo de 326 árboles que ponían en riesgo a la población y dentro de la campaña de reforestación 2013 y el programa Adopta un Árbol. En una acción sin precedentes, se plantaron 300.000 arbolitos en el municipio, 65.000 de ellos en áreas rurales. Por otra parte, se calaron 4.842 árboles para controlar las plagas y enfermedades. También se fertilizó pasto y plantas ornamentales en una superficie de 738.911 metros cuadrados. Se dio mantenimiento a pastos en una superficie de 11 hectáreas, divididas en 146 plazas y jardines, así como 96 camellones, 5 reservas ecológicas y las dos márgenes de los ríos Grande y Chiquito con sus drenes. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.